¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un vídeo muy importante, muy bonito, porque EA Sports acaba de hacer historia lanzando un sobre de medio millón de monedas. Así es, chicos, medio millón de monedas o 3,000 FIFA Points, que eso en pesos mexicanos equivale ahí de los 600 pesos aproximadamente. Ya en dólar y con los impuestos, más o menos entre 500 pesos y 600 pesos aproximadamente. Pero bueno, el chiste es que es un sobre extremadamente caro y polémico. Abrimos unos en directo y esto fue lo que tocó. Vamos a ver. Las monedas más baratas del mercado están a un solo clic de tu alcance. Búscale enlace en la descripción del vídeo y adquiere el mejor paquete para ti. Además, usando el código de descuento CGW recibes un 5% de descuento en tu compra total. Ya lo sabes, You7buy, la mejor página para comprar monedas. Señores, con ustedes, el pack más caro de Ultimate Team. Fuerte aplauso. Mi hermano, te quiero mucho. Adelante. Venga. Te dejo. Le quité la... Me equivoqué de botón. Y otra. Bueno, Nakata. Es Nakata. Me cago en la puta. No puede ser. Puto wildcard, por favor. Y te lo ruego. Un winter wildcard. Te lo ruego, por favor. Te lo suplico una ca... Bueno, no estuvo tan mal, hermano. Neymarcito de 89. A ver, a ver, a ver. Yo sé que no vale mucho. Yo sé que ya vale muy poquito. Pero, güey, es usable. No está mal, ¿vale? Vale, ok. Neymar. Son 100 cartas, ¿no, chicos? ¿Cuántas cartas son? ¿Son 105? ¿Cuántas eran? No me acuerdo. Sinceramente no leí. Pero, a ver. Vamos a ver por atrás qué más viene, chicos. A ver, a ver, a ver. No. Bueno, a ver. Ter Stegen. Lukaku. Por ahí viene también Unai Shimoni y compañía. Pero creo que no hubo carta especial, chicos. Una tremenda... ¡Sí vino! ¡Vino Butlan! ¡Pero bueno! Traía sorpresa, chicos. No estuvo tan mal. No estuvo tan mal. A ver, estuvo bien. Estuvo bien. Bueno. ¡Oh! ¡Bueno! Amigos, no estuvo mal. No estuvo mal Avedi Pelé. Bueno, no está mal. A ver. Es de los mejorcitos, ¿no? Entre comillas. A ver, o sea, a ver. Mejor que... Que... Que cóleras. Sí, sí es, ¿no? No está mal. Tenemos ahí a Avedi Pelé en primera instancia. ¿Vale? Guardamos ahí la animación. Pasamos la animación. Y por atrás tenemos... Bueno, a ver. Tenemos al señor Rubén Díaz. Robertson Milinkosavich. Por atrás puede venir carta especial, ¿eh? Cuidado. Siguiente página. Siguiente página. Siguiente página. Siguiente página. Pero bueno, qué sabroso, hermano. Fuerte aplauso, mi hermano. Chiellini, Hernani y el Chongos. Muy bien, ¿eh? Nada despreciable. Nada, nada fucking mal, bro. Enhorabuena. Te fue bien, bro, ¿no? Yo creo que... A ver, obviamente no es una carta que valga 100K, pero oye, al menos la alegría de tener estas cartas especiales, ¿no? Chiellini y tal. Rodri, Sergio Ramos y tal. Oye, no estuvo mal. Fuerte aplauso. Muchísima, muchísima suerte. 3, 2, 1. Lo abrimos. A ver, ¿qué hay? Atención. Tenemos en pantalla su héroe, que es argentino, delantero centro, el señor Milito. Bueno, a ver, Milito del 88. No está mal. Lo aceptamos. ¿Qué tal, Robiño? ¿Cómo andas, hermano? ¿No? Y a ver si por atrás viene algo mucho mejor, chicos. Mucha atención en pantalla. Tenemos a Immobile, Brozovic, Bonu, Sané. Bueno, a ver, de momento un poco débil. A ver si por atrás, chicos. A ver si por atrás viene un Winter Wild Card especial. 3, 2, 1. Bueno, a ver. No vino Winter Wild Card, pero vino un Patu Glory, que es el señor Mr. Pulisic. Bueno, a ver, fuerte aplauso. A ver, la misma es la Wild Card especial. ¿No? Se acepta. Se agradece. ¿No? Bien. Bien, bien, bien. A ver. Me equivoqué, me equivoqué de... Me equivoqué de tal. Venga, Bro. Ahí está. 3,000 FIFA Points. Todo tuyo, Bro. Suerte. Lo abre a continuación. Y a ver qué tiene por ahí, mi compadrito. Adelante. Suerte, Bro. Venga. Todo el mundo con las manos arriba para darle la buena suerte. Tenemos ahí su héroe. Y es italiano Marquisio. Marquisio, mi hermano. Muy bien. Yo sí lo usaba, eh. La neta, yo sí lo usaba Marquisio. Modric, Müller y compañía. Uy. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No, chicos. No salió Winter Wild Card. No lo puedo creer. Qué pena. Bueno, no pasa nada. Al menos te fue bien con ese Marquisio. Creo que es una carta muy interesante. Y la puedes usar sin ningún problema. Así que va. No pasa nada. Bienvenido al canal, Rey Leo. Muchas gracias, mi querido Angelito. Ya guardamos el clip para YouTube. Venga, 3, 2, 1. Lo abrimos. Atención en pantalla. Atención, chicos. Héroe. Español. Puta madre. Ay, no puede ser, chicos. A ver, no, no, no. A ver, no está tan mal, chicos. No está tan mal. Fernando Morrientes. En portada. Bernardo Silva, Berratti, Rudir y compañía, chicos. Únicamente hay 19 artículos repetidos, ¿no? 19 artículos repetidos. Esperemos que por atrás venga un Winter Wild Card. Atención, chicos. 3, 2, 1. Muta madre, el pendejo Hernani. Vale, verga, bro. A ver, sí salió un Winter Wild Card, pero no era el que esperábamos nosotros. Chicos, fuerte aplauso. Guardamos el clip y lo subimos a YouTube. No digas mamadas, Mary Jane. Chinga tu madre, es por chinga tu madre. Bueno. No, por Dios. No, por Dios. No es cierto. No, mames. No es cierto, güey. No es cierto, güey. Chinga su madre, es por chinga tu madre. No, no es cierto. No es cierto. No, mames. Quita esa cosa, puto marrón. Quita esa cosa. No, viejo. No, güey. No, mames. Esto sí me estoy poniendo bien triste, güey. No, mames. ¿Qué chinga es esto? No me salió ni uno. ¡Qué pendejo! No me salió ni uno, güey. No, mames. Ni uno, güey. Y bueno, amigos, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado esta pequeña compilación. Muchas gracias a las personas que hicieron el favor de compartir sus sobres conmigo en directo. Gracias por el esfuerzo, porque muchos de ustedes hicieron el gasto para aparecer aquí en el video. Así que de verdad, amigos, muchas gracias por ese detalle, ¿no? De querer apoyarme de esa forma para que este video tenga, digamos, sobres. Y la gente los pueda ver. Amigos, yo me despido. Muchas gracias. Cuídense mucho. Y felices fiestas. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.